El Zócalo va a quedar libre. Bueno, es que actualmente lo ocupa el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y uno se pregunta, ¿qué ha ganado el Sindicato Mexicano de Electricistas con ocupar el Zócalo? Meses y meses. Sobreviven. Porque votan. Sobreviven. Y ellos están esperanzados. Ya les hicieron la promesa formal que si el PRD gana en el Estado de México, crean una empresa para darles trabajo. Y que si el PRD se encumbra en posiciones especiales, les cobijará. Esa es su esperanza. Por eso siguen como gatos boca arriba tratando de defenderse. Bueno, tienen tres meses de ocupar el Zócalo. Nadie se acomide a limpiar, a despejar ese espacio que nos pertenece a todos. Que no debe servir para protestas políticas, porque afea, ataca hasta el turismo. Bueno, pongo que sí sirva, pero con actos, actos que duran un cierto número de horas o minutos y nada más. Y ya. Yo no recuerdo una sola, un solo plantón en el Zócalo que haya tenido un resultado positivo, Mari. Ni siquiera el del burro aquel, el de, que era Pancho. Se murió. Se murió primero. No, no. ¿Cómo se llamaba ese burro? ¿Cómo se llamaba? En la explanada del Monumento a la Revolución. Ahí todas las manifestaciones de protesta. No, no estorba, no hay eje de tránsito importante. ¿En dónde me dijo que está acá? Y son visibles. Pues, moverán las carpas en el Zócalo para dejar espacio libre para el mitin que va a encabezar Andrés Manuel López Obrador el domingo 5. ¿Verdad que son contrapaches? Martín Esparza dice que se van a replegar nada más, no se van, para permitir ese acto político. Y que determinaron no ir a los mítines de Luis Felipe Bravo Mena, porque después ahí está chillando. Quejándose de que le boicotean su labor proselitista. Pues es que además no tienen por qué ir si viven en el Distrito Federal. Aquello es para el Estado de México. Que vayan los del Estado de México.